En los años que van a venir, van a comprar tiempo de vida con plata. Y va a haber gente que va a vivir 150 y tal vez más años, porque le cambian esto y cambian eso. Después se van a morir igual. Siempre estuvo el hombre soñando, la juventud permanente, a padecer la mayor injusticia que ha habido hoy. Comprar años de vida con plata. Comprar años de vida con plata. Comprar años de vida. Comprar años de vida. Comprar años de vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.